La reforma de la ley del aborto ha centrado el debate entre el gobierno y la oposición en la sesión de control al gobierno. El líder de la oposición ha instado al gobierno a no coartar la libertad de las mujeres. Si tienes dinero, plazos. Si no tienes supuestos. Si tienes dinero, decides tú, libertad. Y si no tienes, alguien decide por ti. Algo a lo que el presidente del gobierno ha respondido aludiendo a la ley del 85 que el PSOE aprobó. Usted estaba en el gobierno durante muchos años, durante la vigencia de la ley del 85. Ustedes la aprobaron. Ustedes estaban muy cómodos con ella porque en 25 años nunca manifestaron la más mínima intención de cambiarlo. Entonces le pregunto por qué esa ley era buena en el año 85 y siguientes cuando ustedes estaban en el gobierno y ahora que la hacemos nosotros es mala. Me parece que tiene usted una vara de medir bastante extraña. De hecho ha explicado que la ley que el gobierno va a poner en marcha en lo sustancial es la vuelta a la del 85 que es la que el PSOE aprobó y mantuvo durante 25 años con un consenso casi general. Por su parte, el ministro de Justicia, preguntado por la lucha que hace el gobierno cuando se cumplen cinco años del descubrimiento de la trama Gürtel, ha defendido la independencia de la justicia. Si este gobierno ha demostrado algo y este asunto le ha dado la ocasión de hacerlo es que respeta la independencia de los jueces, que respeta la autonomía del Ministerio Fiscal. Y señoría, les recuerdo que este gobierno no cambió a ninguno de los fiscales que estaban previamente nombrados por el gobierno anterior en anticorrupción para investigar este asunto. Por su parte, Soraya Sáenz de Santa María ha defendido el recorte de diputados de Castilla-La Mancha y ha excluido la reforma del Estatuto del Futuro Recurso Previo al Tribunal Constitucional. Una reforma que Soraya Rodríguez ha calificado de pucherazo electoral. Nosotros creemos que es un pucherazo electoral, le vamos a recurrir ante el Tribunal Constitucional si sale en estos términos y le pido que por coherencia política, tal y como aprobamos ayer una reforma de la ley orgánica para instaurar el recurso previo, ustedes se humetan esta reforma estatutaria a este recurso previo de inconstitucionalidad. Además, la diputada socialista ha aprovechado su intervención para advertir. Hemos pedido cinco horas de grabación y le digo, señora vicepresidenta, tiene usted 24 horas como responsable de relaciones con las Cortes para entregar al Congreso estas cinco horas de grabación. Si no lo hace, mañana registraremos la petición de una comparecencia de investigación y el primer compareciente será el ministro del Interior. En el plano económico, Rajoy ha avanzado que la reforma fiscal mejorará la tributación del ahorro y de las familias, mientras que Cristóbal Montoro ha mantenido un enfrentamiento con Elena Valenciano sobre el IVA cultural, algo que el ministro ha calificado de un gran esfuerzo de la sociedad española para salir de la crisis. En estas alturas, en esta cámara y en la calle, la pregunta es quién le ha hecho más daño a la... Gracias.